Y mami no me explico por qué tú estás con él Si no hay amor, si no hay querer Por ese motivo tiene que ser infiel Pero es la vida que sabe ganar Y la vi que sabe perder Y mami tú estás hecha para mí Hijo para ti Si lo único que quiero yo Es hacerte feliz Mami tú estás hecha para mí Hijo para ti Y es que no aguanto Vuelve a verte sufrir Lo cojo con calma Pero créeme me parte la más Vete con tanto sufrimiento Es que a mí me duele lo que te duele a ti Eso me tiene muerto potente Que ese hombre no te quiera Que no te valore Que no te ame Que te desamore Desde que sea más tarde Mami tú estás hecha para mí Hijo para mí Hijo para ti Hijo para mí Y es que no aguanto Hijo para mí 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 Hijo para mí